Como le comentaba, como las cifras lo exhiben, Saltillo, Saltillo sigue siendo el municipio más golpeado por la pandemia, ya no tanto en índice de contagios, pero pues lo que sí, en donde sí resalta la capital, es en el índice de fallecimientos, dado que al menos en los últimos reportes, la última semana, dos semanas de reportes de la Secretaría de Salud, la capital ha acumulado la mayoría de los decesos. Durante las últimas semanas, Saltillo ha mostrado una reducción en contagios y ocupación hospitalaria por la COVID-19, y aunque el volumen de decesos también ha descendido, la realidad es que los reportes de muerte siguen siendo los más altos del estado, con lo que colocan a la capital como el municipio coahuilense con mayor mortalidad. Saltillo no es la ciudad donde más casos de coronavirus se han registrado, incluso va a 2.244 por debajo de Torreón, una diferencia del 16.2%. Sin embargo, nuestra urbe supera a Torreón con 204 defunciones, una brecha del 15.5%. Desde que inició la pandemia, el SARS-CoV-2 ha dejado una estela de 1.514 muertes en la localidad. Tan solo ayer, de los nueve fallecimientos reportados a nivel estatal, cuatro muertes correspondieron a la ciudad, tres hombres entre los 40 y 78 años, más una mujer de 26 años. Saltillo no solo es donde más muertes se están reportando por COVID-19, sino también es donde se presenta el mayor porcentaje de letalidad, con el 10.9% de los contagios contabilizados por la Secretaría de Salud. Con información de Arturo Estrada, Telezócalo.